¡Hola Crafters! Hoy voy a mostrarles cómo hacer esta corona súper súper bonita para Navidad. Les va a servir muchísimo para ponerla como decoración en sus casas o en sus trabajos. Incluso si quieren venderlas también les va a venir perfecto esta idea. Lo primero que hice fue tomar una de estas como coronas prefabricadas. Yo la encontré en la tienda de telas más cercana a mi casita y lo que hice fue pintarla toda de color rojo. El siguiente paso fue hacer muchas muchas rocetas. Y estas rocetas son súper fáciles de hacer incluso si no tienes una tabla de dobleces de Martha Stewart. Que si la tienes increíble, la verdad es que esta tabla es súper súper útil, las personas que la tienen no me dejarán mentir. Yo puse aquí mi tirita, esta es de 1.5 pulgadas y empecé a hacer dobleces cada media pulgada. Pero también puedes hacerlas más largas, las tiras y más gorditas. Eso va a depender de qué tan grande quieres tu roseta. Y bueno, lo que yo hice es poner dos de cada una en la mayoría de los casos porque mi papel de 12 por 12 pulgadas, bueno, no tiene 12 pulgadas de largo, no me daba para hacer una roseta. La verdad es que es súper fácil hacer rosetas. Si no sabes hacer rosetas puedes ir a este video, picarle y ahí ver cómo se hacen. Es muy muy fácil y bueno, lo único que necesitas es un poquito de práctica. Pero de verdad que no te va a costar ningún trabajo, ni vas a llorar, ni nada de eso. Te va a gustar muchísimo hacer una de estas coronas. Entonces yo te decía, hice dos de estas tiras para que me alcanzara súper súper bien. Después lo que hice fue unirlas una con la otra y enseguida unirlas del otro lado para que me quedara como un círculo o como algo cerrado. Entonces como te decía, aquí voy a poner un poquito de pegamento y del otro lado también. Yo estoy pegando en esta ocasión con mi Tombow Mono Multi Glue, que es un pegamento pues como multisuperficie de Tombow. Así se llama la marca y está súper súper bueno. Nosotros también lo tenemos a la venta en memorabilia. Lo mismo que todo el papel que tú puedes usar, las perforadoras y todo esto que usamos para hacer una corona está súper bonita. Nosotros te lo podemos vender. Aquí abajo te voy a dar más información. Lo que hice después fue poner un poquito de silicón y poner ahí encima el papel. Y aquí ya tengo todas mis orcetas. Les puse diferentes como cositas en medio que son de una colección de papel del año pasado, pero me gustaron mucho. Entonces pues las usé en esta ocasión. De hecho ahí tiene un Mickey y una Minnie que nada tienen que ver, pero pues lo que me fijé es que realmente pues como que combinaran los diseñitos y así los fui poniendo. Lo primero que hice fue poner las rosetas más grandes. Esa es mi recomendación. Primero pon las rosetas más grandes. Hay gente que no usa silicón en estas cosas como de unicel. Yo si lo uso, solamente dejo secar un poquito o dejo que se enfríe un poquito el silicón porque si no se puede fundir el unicel. Así es que bueno, no hay ningún problema. Solo deja que se enfríe un poquito y ya pega súper bien. A mí me gusta más que el silicón frío porque pega mucho más rápido. Entonces mira, lo que yo te sugiero es que primero pongas las rosetas más grandes y después las más pequeñas. Pero antes de pegarlas, yo ahí empecé a pegar. La verdad es que no fue un error. No quedó mal, pero yo te sugiero que incluso antes de pegar todo puedas ir más o menos como vislumbrando en dónde van a ir y después entonces ahora sí pegues todo. De verdad que hacer una corona sí es súper súper fácil. Yo te recomiendo que la hagas. Te animo muchísimo. Si la haces, déjame ver tus fotos. Y algo muy muy importante es que a todos los que se las enseñen les va a gustar muchísimo. En este video puedes darnos manitos arriba para decirnos que sí te gustó. Y algo muy importante, suscríbete a este canal. Nos vemos muy pronto en otro videíto de memorabilia. Muchos besos. Bye, bye.